Preparada de forma sanal, la sidra sigue siendo una de las bebidas tradicionales más solicitadas en los meses de noviembre y diciembre. Un néctar que se niega a desaparecer pese a la caída de las ventas. La competencia desleal, el aumento de los costos de producción que eleva sus precios. La elaboración de la sidra ha caracterizado al municipio de Huecozingo, hecha desde hace más de 90 años por productores de la región. Sin embargo, en estos últimos años, la producción de sidra en el municipio cayó entre el 15 y 30%, hecho que revela que la fabricación ha entrado en un proceso de decadencia. Anteriormente, había alrededor de 15 empresas dedicadas a su elaboración, característica de las fiestas decembrinas. Sin embargo, ahora solo hay nueve empresas, entre las que destacan Rocina, Gotarreal, Azteca, Dupomier, Soami y Maipú. Los factores que han contribuido a la disminución de la producción son la mala organización y administración de los propietarios, más que la caída de las ventas por dificultades económicas, aunado a que las empresas han sido heredadas a las nuevas generaciones, quienes no siempre están interesadas en el negocio. Además, no hay programas gubernamentales que estimulen el fortalecimiento de la industria sidrera y de conservas en Huecozingo. Mientras que aún existen nueve sidras, los cuales generan un promedio de 800 empleos, la situación para estas empresas no ha sido tan buena, hecho que ha motivado su decadencia. Ante ello, empresarios y propietarios han manifestado que es necesario retomar el consumo de la sidra, no solo para los brindes navideños, sino incluso para las reuniones informales o como bebida refrescante, situación que sin duda promoverá una mayor movilidad en la industria, informó para puntual del Día Reyes.